Cambiamos de tema de información, la Alcaldía de La Paz tiene hasta este 20 de agosto como plazo final para el cierre del relleno sanitario de Alpacoma. ¿Se le ha dado otro plazo a la Alcaldía para que sea hasta el 20 de agosto? El plan de cierre que han presentado su cronograma es precisamente el 20 de agosto, entonces tiene que terminar 20 de agosto y a partir de eso tiene que presentar la licencia ambiental. El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, informó que el municipio paseño tiene plazo hasta el 20 de agosto para realizar el cierre del relleno sanitario en Alpacoma. Manifestó que el municipio debe tramitar además un manifiesto ambiental para el funcionamiento del relleno transitorio que se prevé que se realice en Zacachurú. Tienen 20 días, como habían dicho, todavía concluye el 20 de este mes su fecha de Alpacoma como tal, del cierre, hasta el 20 de agosto es la que culmina. Y está condicionado para que la Alcaldía ya de una vez presente la solicitud de licencia ambiental con todos los institutos. Mientras el alcalde de La Paz, Luis Revilla, reiteró que el relleno sanitario de Alpacoma tiene capacidad para continuar funcionando por tres meses más, el gobernador de La Paz manifestó que dicho relleno ya no le corresponde obtener más ampliaciones. Ninguna de las celdas donde se depositan los residuos tiene riesgos, ni nada por el estilo, así que se pueden todavía depositar los residuos en esta celda que está en funcionamiento. No, ya no corresponde ampliar Alpacoma, honestamente, ya no correspondería, porque ya se ha hecho el esfuerzo de ampliaciones. Y ahora lo que corresponde es que el municipio presente el manifiesto ambiental. Esa es la única salida que tiene el municipio. El relleno sanitario de Alpacoma hace seis días sufrió un nuevo desborde, donde se derramaron 3.500 metros cúbicos de líquidos lixiviados, por lo cual señaló el gobernador de La Paz que presentó una demanda penal contra Terza por haber afectado el medio ambiente.